Hola, hola No tengo que aportar la traición Yo toco por decir De público, no para mí Para mí siempre pone una vacación Y a mí qué me importa Que diga la gente Que paso la vida Soy un mostrador Por eso no dejo de ser Es bien de ser No es sucio, mi hombre Y en todo el medio, mi honor Me gusta y por eso Me pego al estaño A la que yo bobo Mi amigo jamás total Con tal si tomando Yo me vuelvo un daño Luego por mí De por la mamá Si un hombre Va a tomar un trago de caña No necesita la traición De una mujer Los hombres No se curan, no se engañan Es malo para sufrir Y para el querer Yo tengo a mi entera O el de la cinta No tengo que aguantar un tropezón Yo tomo porque sí Es puro curta para mí Para mí siempre pone una vacación Y a mí qué me importa Que diga la gente Que paso la vida Sobre un mostrador Por eso no dejo de ser Es bien decente No es sucio, mi hombre Ni el turbio menor No me gusta Y por eso Me pego al estaño A mi robo Y yo vivo jamás total Total sin tomarlo Yo le hago algún daño Que lo hago por ti No me gusta En la cocina Yo le hago por ti Que lo hago por ti Al fin de las cosas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!